Por el campo voy al amanecer Cuando el sol despierta y desplandece Y su tibio calor se despierta El anhelo de una vida limpia y sana Churpe la montaña caminante Luchas con valor a cada instante Porque el sol que infunde el calor Te dará su fuerza y valor Caminé hoy y entre adelante Luchas con vivir y no te cantes Porque el sol que infunde el valor Te dará su fuerza caminante Soy yo, mamá Finalmente Remy había logrado regresar a Chabanó Para visitar a su madre Fue un viaje a casa interminable Pero el pequeño lo logró Sin embargo, ya estando en su casa Su madre le dijo algo que logró impactarlo Querido Remy Hemos averiguado algo sobre tus verdaderos padres ¿Verdaderos padres? Pero ellos me abandonaron, mamá Capítulo 39 Capítulo 39 Hacia París Jerome se encuentra en París Investigando más sobre tus padres Todo esto, querido hijo, sucedió hace como tres meses Un caballero para nosotros desconocido se presentó en casa ¿Es aquí la casa de la familia Barberán? Sí, pero ¿quién es usted? ¿Y usted es Jerome Barberán? Bueno, sí ¿Fue usted quien encontró en la calle Baudot-Chiu en París a un niño abandonado y cuidó de él? Pero dígame, ¿quién es usted? Soy abogado y mi apellido es Gareth He venido porque fui contratado por los padres del niño ¿Los padres de Remy lo contrataron? Así es, sus verdaderos padres Bueno, señor Barberán Ahora, quisiera ver al niño ¿El niño ya no está aquí? Así es Verá, lo que sucedió es que necesitábamos dinero Él lo vendía a un actor ambulante de nombre Vitalis Pero no debe preocuparse No es problema averiguar dónde se encuentra Remy Siempre hay forma de comunicarse con Vitalis cuando se presenta alguna emergencia Se lo aseguro ¿Y cómo lo hará? Yo me encargaré de eso Sé perfectamente que es mi obligación como padre adoptivo Me parece bien Este dinero es suyo por traer al niño Y cuando lo encuentre le daré otra suma ¿Ah, sí? Muchas gracias Estaré esperando noticias suyas Cuente con ello Gerón, ¿es conocido tuyo? Ahora sí, un gran conocido Creo que al fin nuestra suerte va a cambiar Por fin nuestra suerte cambiará Señora, ¿podría decirnos quiénes son los padres de Remy? Nos gustaría saber El hombre no lo dijo Lo sabría hasta que Remy los conozca Él nos dirá quiénes son Pero estamos seguros de una cosa Que tus padres contrataron a un abogado para que te localice No lo comprendo ¿Por qué se deshacen de un hijo para más tarde buscarlo? Creo que Remy fue secuestrado a los meses de nacido Averiguaron su paradero por los compañeros de trabajo de Gerón Y el abogado viajó hasta Chabanón para buscarlo Pero querido Espera a que cese de llover Nuestra suerte ha cambiado Y no dejaré pasar esta gran oportunidad Pero... Es cierto que tienes forma de comunicarte con el señor Vitali No seas torpe Tuve que mentir Pero... Conozco un sitio en París donde se reúnen muchos actores ambulantes Y de seguro averiguaré algo si voy allá Gerón, no te vayas Tú espera aquí Si esto resulta, te aseguro que jamás volverás a preocuparte por dinero No he sabido nada de él desde entonces Esto me alegra mucho por ti Solo por ti, Remy Por fin averiguamos algo sobre tus verdaderos padres Remy, ¿qué sucede? No parece alegrarte ¡Remy! ¿Qué sucede contigo? Estábamos muy preocupados ¿Por qué saliste corriendo? Nunca llegué a pensar si deseaba conocer a mis verdaderos padres Yo ya tengo una madre Y ella es la única que quiero de verdad Bueno, Remy, en eso tienes razón Yo jamás pensé querer a otra persona Como quiero a la mamá que conozco Lo sé Pero ahora... Quiero conocer a mis verdaderos padres No tienes por qué llorar, Remy Eso es algo muy natural ¿Quién no desearía conocerlo? Mi mamá me felicitó por encontrarlos Pero sé que está triste Mamá me cuidó como si yo fuera su verdadero hijo Y ahora parecen mis verdaderos padres ¡Remy! ¡Mafia! Van a resfriarse Pónganse esto, por favor Y regresemos a la casa ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Remy! ¿No estés triste? Si no estoy triste, hijo ¿Por qué estarlo? Si sé que vas a ser mucho, muy feliz Yo te amo más que a nada en este mundo ¿Por qué entristecernos entonces? ¡Mamá! Escucha, Remy Tienes que ir a conocer a tus verdaderos padres Sí Mira, Remy Observa esto Es lo que decías cuando Jerome te encontró en París ¿Qué te parece? Remy empezó a recordar Su madre le comentó cuando Jerome lo encontró en París Oye, Remy Te debes haber visto muy bien con esa ropa ¡Ja, ja, ja! ¡Este corazón alegre es mío! ¡Presiénzamelo! ¡Miren! Corazón alegre se ve mucho mejor que yo ¡Ay, cierto! ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja! A la mañana siguiente, Remy y su grupo partieron hacia París en busca de Jerome. Debían encontrarlo, porque él era el único que sabía cómo comunicarse con Gareth, el abogado que los verdaderos padres de Remy habían contratado. Remy se prometió a sí mismo que jamás olvidaría a su madre agitando su mano para despedirlo cuando él partía a conocer a sus verdaderos padres. Ella lucía tan feliz, lloraba en silencio, pero su rostro mostraba una tierna sonrisa. Remy se prometió una y otra vez que jamás olvidaría su generosidad. París, 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 París. ¡Ya lo encontré! Estoy emocionado de pensar que voy a regresar a París, Remy. ¿Hay un sitio llamado Drusy en el camino? Drusy, 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 ya lo encontré, aquí está. ¿Qué hay en Drusy? Me gustaría pasar por allí si queda de camino a París. ¿Qué? ¿Qué deseas pasar por...? No, no es posible. Y recuerda que tenemos que encontrar a tus verdaderos padres. Pero allí es donde vive mi amiga Lise. ¿Lise? Yo te he platicado sobre ella. Es la niña más pequeña de la familia Khan. Y ya sabes que siempre cumplo lo que prometo. ¡Ah, ya recuerdo! Lo que sucede es que a ti se gusta esa niñita y no me lo habías querido decir, ¿verdad? ¡Mafia, basta! ¡Mira cómo es verdad! ¡Se sonrojaste! ¡Dije que basta! ¡Eh, váyate, muchacho! ¡Váyate! Está bien, está bien. Iremos a Drusy y veremos a tu querida Lise. Es porque se lo prometí. ¡Sí, lo siento, claro! Oye, Remy. ¿Qué? Esa indumentaria que usabas cuando eras pequeño parece de buena clase. Tal vez tus verdaderos padres son muy ricos. Ay, Macia, no puede saberse por eso. Sin embargo, siento gran curiosidad por saber cómo serán. Remy no sabía quiénes eran sus verdaderos padres. Jamás imaginó que llegaría a conocerlos. Sería en Londres donde esto sucedería. Allí se encontraba su madre. Y en angustiada no hacía otra cosa que pensar en su hijo que le habían arrebatado. Londres. Así que, ¿aún no sabe nada de él? No. Hemos publicado un anuncio en el periódico todas estas semanas, pero no hemos tenido noticias de él. Entiendo. Es muy posible que ya no esté vivo. Por favor, no se desanime. Estoy seguro que el joven Richard continúa vivo en alguna parte. Si tan solo el varón hubiera comentado algún detalle más, sería mucho más fácil localizarlo ahora. Señora, ha sucedido una terrible desgracia. El varón se vio involucrado en un vuelo con un delincuente. Observa, mi hermana. Acepté el reto de un delincuente y mira lo que me ha pasado. Debe ser un castigo del cielo. Hay algo por lo que debo disculparme antes de morir. Escucha bien esto. Yo semuestré a tu hijo mayor, Richard, hace once años. Yo quería heredar toda la fortuna de la familia Milligan. Tu esposo, en otras palabras, mi hermano, era el mayor de esta familia. Y por supuesto, la fortuna sería heredada por el hijo de mi hermano, Richard. Jamás pensé en eso hasta que murió mi hermano. Cuando él falleció, fui poseído por una idea diabólica. De pronto, yo deseaba heredar toda la fortuna. Pensé que eso podría ser real en tanto el legítimo heredero Richard desapareciera. Pero no resultó como yo lo planeé. Cuando secuestré a Richard, tú ya estabas embarazada. Meses después, nació Arthur. Y él fue el heredero de la fortuna. Y finalmente yo perdí. Dime, varón, ¿dónde está Richard? ¿Qué hiciste con él? Mi intención era la de asesinarlo, pero no pude hacerlo. No tuve la fuerza necesaria. Así que pedí a una persona que lo abandonara en la calle, pero... Ignoro dónde lo dejaron. ¿A quién se lo pediste? Por favor, contesta, varón. Su nombre es... Si tan solo hubiera mencionado el nombre del hombre que contrató para eso. Richard... Quiero ver a mi heredita. Al fin hemos llegado. Este es el canal de Drusy. Lissé está viviendo con su tía Catherine, que trabaja aquí. ¡Remi! ¿Qué cosa? Ven, ven acá. ¿Qué te pasa, Marcia? Sabía, Lissé. ¡Vaya, despierta! ¡Ay, Marcia! Debe ser una niña muy bonita, ¿verdad? ¿Deceptó? Ya deja de estar bromeando con eso porque me vas a poner de muy mal humor. Pero bien que te gusta, ¿no? ¡No sigas! Aprende, Demi. A las niñas les gusta la música. ¿En serio? ¿Qué te pasa, Marcia? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Marcia? ¡Ach! ¡Ay! ¡Lise! 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 El que acá me está perfectamente bien. Me obsequió un reloj y Alexis probablemente se encuentre 250 metros bajo tierra jalando de un vagón. Fíjate. Remi comentó a Lise la forma en que él y Matia trabajaron duro y compraron una vaca. La forma en que finalmente llegaron a Chabanó a visitar a su madre. Aun cuando Lise no podía hablar, respondía ante cada uno de sus comentarios con una tierna sonrisa. Y esto era lo que a Remi le agradaba más de la pequeña. ¿Cuál parece que yo soy el inmaduro? ¡Lise! 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 ¡Estupendo! Sí los vas a conocer. Ahora me toca a mí. Si esta piedra rebote tres veces significa que Lise será muy feliz. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres veces! ¡Rebotó! ¡Exactamente! ¡Tres veces! ¡Eso significa que serás muy feliz! ¡Besli no lo hace tan mal! Ahora le toca a Lise adivinar tu futuro, Matia. ¿Qué? ¿Mi futuro? ¡Olvídalo! Yo no creo en esas cosas. Y tú ya deja de estar burlándote de mí. Matia, amigo. Gracias. Te lo agradezco mucho. ¡Lise! ¡Remi! ¡Regresen a casa! ¡La cena está servida! ¡Juguemos unas carreras! ¡Está bien! ¡Jemi! ¿Estás bien? Solo me rastó un poco la mano. Y este es el sismo. Teniendo ante sus ojos aquel pañuelo, Remi recordó con nostalgia al cisne. Y por supuesto, esto le hizo rememorar la dulce sonrisa de la señora Milligan. París está muy lejos. Así es que procuren tener cuidado. Sí, muchas gracias por todo. Lise, lamento no poder quedarme el tiempo que quisiera, pero debo llegar cuanto antes a París. Yo te visitaré de nuevo. Y te prometo que pronto volveremos a vernos. No olvides que la piedra aseguró que conoceréis a tus padres. Sí. ¡Barradas! ¡Vamos! ¡Vamos! 중is cherish vor напкий BL lacer París Indicografía Tum, 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 caminar Tum, 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 a correr Tum, 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 caminar Tum, 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 caminar Juntos por ahí camino Brinco, salto, y corro Feliz ambulance Por Mirror Todo es muy hermoso Si lo sabes ver, siempre con mis amigos, nunca me encuentro solo Y algo en el horizonte voy a buscar Nada no se tendrá en el camino, aunque el problema tal vez tengas que afrontar Siempre esperas, ay, si caminas o vas y piensas que la vida todo te dará Capi dirá, si es que digo la verdad ¡Casi! 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 ¡Casi!